El 17 de septiembre del 2011 se abre por primera vez a las puertas de la librería de paso Jorge Cuesta, ubicada en la calle de Liverpool, número 12, en la colonia Juárez de la Ciudad de México. Uno de los tres espacios que Max Ramos, coleccionista, curador de libros y artista por intuición, mantiene su cargo y para quienes selecciona meticulosamente el material que llegará a sus estantes y a los ojos y las manos de los visitantes. Max atesora no solo un arsenal de libros valiosísimos para los lectores entusiastas de temas relacionados con humanidades, historia, ciencias sociales, cine y arte. Él mismo es una antología anecdótica de las procedencias de sus objetos y su valor. Max interviene en la conservación de sus ejemplares, restaura y rehabilita, así como reinterpreta al objeto libro. La librería de paso Jorge Cuesta es una extraordinaria opción en un mercado en el que el precio de un libro nuevo puede parecer exorbitante. Es una construcción en constante movimiento, planeada para fungir como una escenografía rebosante de objetos antiguos cargados de nostalgia y memoria. Este espacio nos ofrece la posibilidad de encontrarnos con artilugios inesperados, esculturas, indumentarias eclécticas, carteles del cine de oro mexicano, cartas familiares, mapas de la república, máquinas de escribir, cassettes, discos, postales y fotografías. Objetos que nos relatan historias que oscilan entre el pasado, el presente y el futuro. Es una invitación a la aventura, a la imaginación y al encuentro con múltiples mundos.